y bueno acá vamos a ver de dónde sale el drenaje el drenaje del agua, hay que sacar el burro de arranque, no hay otro si no tener alguna llave especial Ranger 2.5 drena el agua por acá tenemos que sacar el burro de arranque y ahí abajo tenemos el taponcito del agua sin sacar el burro de arranque es muy difícil el burro de arranque es muy difícil מ